Ayer a las 10 de la mañana y duró hasta hoy a las 10, se procedió en la Casa de la Cultura de Bahía Blanca a el concurso 24 horas de innovación. Allí participaban alumnos de la Casa de Altas Estudios Bahienses, también profesores y graduados. La intención era resolver un problema que estaba planteado a nivel internacional, es una competencia internacional. Esta mañana estuvimos con ellos, un poco cansados después de trabajar durante por lo menos 22 horas. Realmente ha sido muy productiva, tuvimos un éxito mucho mayor de lo que esperábamos, 150 personas aproximadamente, con lo cual fuimos a la universidad que mayor cantidad de gente tuvo no solo en el país, sino en el mundo. ¿En poca cosa? No, no, y más por ser la primera vez, realmente creo que hay mucha avidez de parte de los alumnos y eso por los temas de innovación. ¿Cómo ha sido la convivencia en estas 24 horas? Muy buena, muy amigable, inclusive hasta a veces han colaborado algún equipo con otro, han trabajado muy bien, realmente se ha generado un muy buen clima de trabajo. El programa que más eligió es el número C4, que, ¿te acordás que era la consigna? Sí, que tenía en cuenta de tratar de extraer energía de las distintas actividades que uno realiza, actividades humanas, digamos. Y bueno, plantearon, inclusive los tres o cuatro que vimos por acá lo plantearon de distinta manera. No, no, realmente muy satisfecho y creo que no va a ser trabajo fácil el jurado para analizar estos casos. ¿La mayoría han sido jóvenes, estudiantes o también hay profesionales? No, no, también hay docentes o hay investigadores de la universidad, esto es un equipo multidisciplinario, la consigna crear la mitad, estudiantes mínimo, después pueden tener graduados, puede ser gente de trabajo a distancia, hay inscriptos desde argentinos que trabajan en Inglaterra, que se escribieron y trabajaron vía internet, vía el sistema que proveemos en la competencia para colaborar y juntos sacar un mejor producto de esto, ¿no? Ha sido desgastante, ¿no? ¿Jóvenes durmiendo en la madrugada? La verdad que fue muy lindo porque estaban cansados, yo llegué a las 5 de la mañana, fui a descansar un poco y estaban con cara de cansados, pero la verdad que muy felices. Nosotros queríamos eso, queríamos disfrutar la competencia y creo que se logró. El problema que le dijimos fue cómo transformar la energía desperdiciada por el cuerpo humano, buscar una forma sustentable para almacenarla y poder reutilizarla. ¿Y a qué conclusión llegaron? ¿Cuál fue la solución? Llegamos a la solución, primero empezamos a verlo a partir de las grandes zonas, buscarla de ese lado, pero nos dimos cuenta de encontrarlo de una forma más simple, pensando solamente en el movimiento del cuerpo humano, utilizando un sistema de un bobinado con un imán adentro, generando un campo magnético, que ese campo magnético genera una corriente y esa corriente la almacenamos dentro de una batería o pila que es favorable para, digamos, baterías de celulares, MP3, cosas que uno lleva, digamos, consigo y en caso de que las necesite recargar, que les sean útiles, eso más que nada, digamos, la función. Bueno, ojalá les vaya bien, pero realmente, aunque no ganen los equipos de Bahía Blanca, como los de otras universidades argentinas, son propuestas muy útiles las que ellos elaboran. Innovadoras, por lo menos. Las que ellos elaboran, seguramente. Y además deben ser también disparadores o puntos de partida para que luego se pueda profundizar sobre estos temas y en una de esas aparece alguna genialidad inesperada. Bueno, ahí atrás, en ese mismo grupo, estaba el profesor Juan, que es un destacado científico que trabaja en la Universidad del Sur, que va a integrar una comisión internacional en Francia. Digo, fueron los grupos compuestos y se seleccionaron entre ellos gente muy capaz. Cerebros calificados de la ciudad. Tal cual. Una vendanita a la ciudad a esta hora, en este jueves. ¿Cómo está el día? ¿Cuáles serán sus características? A ver, a ver. Sorpresa, aquí no hay vendanita.